Las nueve de la mañana, gracias por seguir con nosotros, senador General Martínez, a ver entonces el tema del tribunal que va a la federación, quitarle facultades, restarle facultades, porque la Cámara de Diputados más o menos ha dicho, pues a mí me estorba que me digan que tengo que darle, por ejemplo, capacidad de discusión en la Comisión Permanente a Movimiento Ciudadano, por decir otras cosas. El presidente y muchos de Morena están enojados con el tribunal porque se anuló la candidatura de Morón en Michoacán, porque se anuló la candidatura de Félix Salgado y se le olvida que este tribunal le perdonó el fideicomiso de su campaña presidencial por unanimidad y se le olvida que este tribunal le quitó también el nuevo partido político al presidente Felipe Calderón. Claro. Y a Margarita Zavala. Y a Margarita Zavala. Entonces, la verdad es que pitarle al árbitro es lo más irresponsable, es lo más fácil, es además lo más cobarde frente a la responsabilidad. Que se la piensen bien los dirigentes de todos los partidos, que se la piensen bien los diputados. En el Senado no va a pasar. Va a ir rebelión en el Senado. Pancho Garfias es uno de los grandes cronistas de la vida parlamentaria, tiene razón. Yo lo digo por el Grupo Plural. Los cuatro senadores del Grupo Plural no vamos a aprobar ninguna modificación que lastime las facultades y atribuciones del tribunal. Y que modifique que las mujeres, en afirmativa, puede el tribunal con sus resoluciones modificar para que obligar a la paridad y obligar a que haya mujeres en las listas de diputados y de senadores, hombre. Para decirlo con toda claridad. Pero dice que no se afecta, que no haya afectado. No, sí. Es el piso, dice el diputado Mier. Sí, no, 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 porque la verdad, lo que hace este proyecto es que son inatacables las decisiones de los partidos. Eso es el fondo. Son inatacables las decisiones de los partidos. Si yo pongo de candidato a quien sea, como dirigente, yo fui dirigente del PAN. Si Mario Delgado se quiere quedar o se tiene que quedar junto con Citlal y Danes, se queda porque ningún militante puede quejarse. Y los candidatos, y un montón de candidatos a alcaldes y a regidores y a gobernadores que va a haber en el 2024 y los pone y se acabó. Entonces, eso no va a pasar. Aquí hay a favor de las minorías un derecho. Y segundo, yo creo que trae el prejuicio del fraude que dice solo en su cabeza que hubo en el 2006. Yo creo que trae eso. Y que quiere que el tribunal no se meta a anular ninguna elección. Y que la van a ganar, él piensa, el presidente, él piensa que la van a ganar por un margen corto. Parece que juega a veces con esa idea. Ese es el tema de fondo. En el 2024 no quiere que un tribunal se meta a resolver este asunto de las elecciones. Y yo estoy con la gente que salió a la calle, que no solo dijo el INE no se toca, sino que no solo dijo el tribunal no se toca. No, no, no. En el fondo, lo que no se toca son los votos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Eso es lo que no se debe andar tocando con triquiñuelas judiciales ni con triquiñuelas legislativas. Que se la piensen bien los diputados. La vamos a detener en el Senado de la República esta reforma autoritaria partidocrática. Ya México inició una ruta de ciudadanización con las candidaturas independientes. Precisamente ganando un asunto en la Corte Interamericana, lo ganó Jorge Castañeda. Después la reelección, la reelección de diputados y de alcaldes, ya se puede reelegir. Esos son triunfos de los ciudadanos. Después lo debo decir con legítimo orgullo, el grupo plural. Les ganamos una resolución. Y eso enojó a los diputados. Que los senadores nos pudiéramos unir como sea, como nos dé la gana. No, ningún, ningún derecho para atrás. El derecho a votar para atrás, no. El derecho a asociarse, opinar, no. No pasará. ¿Quiénes así? No pasará, no pasará. No pasará. El INE no se toca ni mi voto se toca. Bueno, senador Germán Martínez, muchas gracias, buen día. Nos vemos, yo sí vengo los jueves. Adiós. Adiós.